¿Qué es la doctrina que dice ser moderna? Nos pide que aceptar a ambos ministros, en general, a todos cuantos están aquí, una doctrina que dice ser moderna, una doctrina aprobada por el Mundo Central, lo reiteró varias veces, hace 30 años dijo en un caso, hace 50 dijo en otro. Lo que está en discusión en todo el mundo hoy es eso. Lo que se está discutiendo es lo que el señor miembro interpelante pide que aceptemos, que es una versión legítima, le repito, puede ser definida en cuenta, pero no aceptada, así antes de discutir, porque justamente ese es el tema que hay que discutir, el gran tema que hay que discutir. En 1995, en Naciones Unidas, se planteó que la seguridad del Estado no podía dar respuesta a la seguridad de las personas, se empezó a elaborar la doctrina de la seguridad de los ciudadanos, que todavía está complementándose. eso se diferencia claramente, diferencia claramente la defensa nacional y la seguridad de las personas.